Le comento que establecer y mejorar los canales de comunicación y colaboración fue el tema central de la reunión de trabajo que sostuvieron la tarde de este lunes el secretario de gobierno, Pascual Sigala Paez, y el representante en México del comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Harap, en el Palacio de Gobierno. El encargado de la política interna y el representante del organismo internacional establecieron para ayudar de implementar acciones que brinden garantías para el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos, así como la creación de la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas. Durante el encuentro se tocaron temas de interés y relevancia en el ámbito de los derechos humanos. Adicionalmente se estableció la suma de esfuerzos institucionales que ayudan a una adecuada aplicación de política pública con enfoque en este sentido.